que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima vamos a los gladiadores welters del ring que pretenden ser campeones latinos las miradas en la esquina azul tiene 22 años y su mano es tan picante que le dicen el azteca cuando pasó la balanza marcó exactos 66 kilos 600 gramos 66 600 en su historial encontramos nueve combates siete ganados un perdido un empate tres por knockout nacido en cataratas posadas misiones reciben los polvorines aquí está él es cristian javier su contrincante el que no conoce la derrota ocupa el rincón rojo es el guerrero el rey latino nacido en morón con el corazón en moreno buenos aires argentina primero round hernán guajardo sepúlveda será el tercer hombre en el ring y les dice le voy a recomendar que lo golpe el cinturón para arriba nada de golpes en la nuca la orden de breves paso atrás sin golpear sin luchar los guantes siempre adelante la cabeza atrás suerte para los dos buenos días cristian ayala representante del ruben box de pilar guido ram representante del vikings gym de morón todo listo hay un título en juego pero la expectativa del boxeo argentino puesta en este combate comenzó a darse 10 roms o menos bueno allá la de dorado ram de blanco la iniciativa de la azteca que lanzó como primera mano esa derecha que fulminó en mar del plata andino en el mes de enero bien se mueve ram usa las piernas usa los golpes rectos y rápidos y luego de lanzar la derecha amarró tenemos los comentarios de silvana carcetti con la tarjeta y el análisis también de martín colli quiere filtrar la mano allá de momento lo hizo primero con la derecha de forma recta y después en upper gap muy bueno atención que el clinch de hace instantes de guess demuestra que no quiere pelear no quiere fricción no quiere corta distancia parejo y ese jab lo marca la movilidad de piernas también parejo allá la enfocado en el ataque que buena mano a la derecha ram conecta el 1-2 ayala retrocedió a tiempo que mete la derecha al pecho cross de izquierda primer asalto de 10 campeonato latino OMB excelente peso welter el que esta decidiendo como se pelea es Ayala y en que terreno este título lo tuvo hasta hace poco Juan Leal domina el combate que sigue siendo el campeón nacional de la categoría de derecha del ranking claro muy bien también uso a fondo esa mano en el ranking argentino esta mejor clasificado Ayala pero ambos están rankeados como super welters hoy están peleando como welters Ayala esta quinto guido SRAM séptimo ese cruzado no lo movió el SRAM Ayala muy concentrado el Azteca aquí tenemos el código QR para que usted acerque su celular escanee y haga la tarjeta junto a nosotros en la hermosa noche porteña gancho de derecha cerquita del río en el casino Buenos Aires vamos muchachos que ya nos jugamos un pleno que esta pelea se roba la noche 1-2 de SRAM buena derecha abajo de Ayala eso están muy picantes los dos atentos concentrados ya dijimos recién se conocen bien de guanteos la sorteja del dominio de la pelea está en el aire inclino ese concepto hacia Ayala hasta el momento wow excelente va Ayala se mueve SRAM ya vea no deja el centro de ring el Azteca campana segundo round yo hubiese dado medio punto pero no se puede ni en esta pelea ni en la que viene se utilizan reglas internacionales aquí de la OMB en la de Galovar y Ramirez de la AMB no hay medio punto otra vez la derecha con sorpresa y tampoco está la regla de tres caídas buen combate como puntos salientes reglamentarios para las dos peleas estelares de la noche anda preciso allá a la computería y con punta el Azteca en el segundo asalto con la derecha y sigue gobernando territorialmente el cuadrilátero muy bueno lo mide muy bueno Ram quiere sorprender con la derecha boleada no llegó le rozó la barbilla a la Azteca que ahí manda el 1-2 trató de cerrar con la izquierda pero dibujó el vacío parejo sin duda creo que Ayala trabajó mucho esa derecha de sorpresa por arriba de la mano parejo izquierda de Ram que la tiene levemente colgada creo que han estudiado mucho una buena mano que esa apertura puede ser beneficiosa para la Azteca y Hess Hess también pero ahí le llega Ayala con la derecha enganchó de una ventana clara por allí excelente no debe descuidarse el Pugil bonaerense confiando en su visteo porque está rápido está preciso Cristian Ayala tiene solamente una derrota que después le ganó a Skarinji si, la vengó por noca 1 exacto y la derrota fue por puntos muy bien un récord corto de Ayala pero con mucha oposición de calidad cuando llega el primer golpe violento de Hess una derecha ajá y muy bien seleccionados los rivales de Ram buena guardia para tener ese invicto además de haberse entrenado en Estados Unidos Ram peleó dos veces en México y una en el Madison Square Garden de Nueva York ganando las tres peleas más arriba la mano más arriba si bien no peleó en el edificio principal de Madison lo hizo en el theater contra un boxeador georgiano de la derecha la izquierda tratando de marcar la distancia pero Ayala no se desenfoca mantiene la iniciativa está con apetito ofensivo ahí quedó en el camino a la derecha pero por abajo se filtró el ganchito zurdo un buen round trata de soltar más su boxeo el bonaerense puede por espasmos apuesta también a esa derecha que cortó el aire recién diez segundos finales en esta segunda vuelta siguen votando buena derecha de Ram a Cometa Ayala quedan trabados sin embargo siguen trabajando y cierra la vuelta con un golpe sobre la campana el misionero comenzamos la tarjeta de la gente es porque ya entró a nuestra web oficial boxeodeprimera.com si no lo hizo lo invita a que no allí encontrarán además de la tarjeta de la gente todas las novedades diarias del boxeo nacional y mundial boxeodeprimera.com buen combate nuestras aplicaciones gratuitas también para android y ios va Ayala toca Ram Guido está apostando a un solo golpe la derecha le falta construir lo que construyó fue a Ayala allí con la derecha primero y luego con la derecha primero con la izquierda quiero decir luego con la derecha y ahí lo vuelve a hacer es el boxeador que quiere combatir que quiere cruzarse de dorado está el misionero nacido en la capital en posadas buena derecha pero no tiene combinaciones 22 años Ayala 26 para Ram que dijo que en abril vuelve a los estados unidos dependerá del resultado de esta pelea o no? él está esperando la visa de trabajo y mientras tanto hizo un par de peleas aquella ante veron que señalaba martin colli y esta pelea floja en su última presentación buena izquierda el cuerpo de Ayala y la derecha cruzada domina el combate ahí le buscó el cuerpo de nuevo el azteca también con el gancho de derecha hay más volumen de golpes en el misionero y toquetea Schramm cuando lo hace no va a fondo a fondo va con la derecha claro pero cuando necesita construir de 3 golpes toca zurda el cuerpo de Ayala creo que lo que tiene que hacer es cambiar cambiar el método porque lo que viene haciendo es lo mismo que viene haciendo desde que arrancó el combate y no le está dando resultado y lo único que hace eso es agrandar a Azteca a Ayala atención al trabajo al cuerpo de Ayala si y a la respuesta física en base a lo que decía Martín cambiar hay que ver si el físico lo va a acompañar y gana el zurdo el zurdazo al cuerpo de Ayala otra vez llegó bien Schramm lo aguanta porque está excelentemente preparado ahí lo anticipó de izquierda el misionero lo espera Schramm vaya el 1-2 gancho de derecha de Ayala toca Schramm apetito ofensivo voracidad de Nayala y apoya las palabras de mis compañeros trabaja por la pelea porque distribuye el castigo arriba y abajo y tiene vocación de buscar la pelea ahí va Schramm con la derecha boleada que es su golpe de poder hasta ahora y no lo pudo meter en reiteradas ocasiones cuando sobre el final de la vuelta llegó a la derecha al cuerpo de Christian Ayala cuarto round está como no dejar que siga creciendo Marcelo González Martín Colli no lo va a decir pero los invita al instagram tv de boxeo de primera que es boxeo de primera guión bajo para disfrutar de charlas en el gimnasio un buen boleado una sección digital donde Martín dialoga en tono coloquial y muy suelto con los protagonistas del bomba de boxeo los esperamos en el instagram ahí está la tarjeta de la gente coincidiendo con Silvana 30-27 para Ayala que sigue trabajando un post de la ofensiva ahí llegó con el gancho de derecha toca Schramm veremos que pasa en las alturas de la pelea cuando el combate se haga viejo es duro el misionero Ayala no está habituado a las peleas largas es un punto a tener en cuenta y quizá ronde por la cabeza de Guido Schramm esa situación parejo y cuando Ayala se lo programó a 10 definió en 2 randino otro dato importante es que Ayala está en contragolpeador que buena mano salvando la distancia alguien que lo hacía muy bien era Julio César Chávez padre atacante y contragolpeador era un boxeador que avanzaba pero que trabajaba por sobre los errores exactamente sabe a quien voy a citar Martín? a ver Dígadon Santos Acarías cuando le dijo al zurdo contragolpear el contragolpe yendo al frente en la pelea Coy y Oliva se hace el dueño de los espacios ahí va Ayala derecha cruzada fíjese Ayala avanza, busca, intenta pero siempre espera que primero tire Gués muy bien con la izquierda arriba ahora Ayala vaya la zurda la segunda que intentó buscó el cuerpo con la derecha están en la esquina de Ram ese planteo le sale bien porque es más rápido es veloz respecto a Gess por lo menos esta noche tiene que empezar a soltarse el bonaerense porque se la está yendo el tren esto es boxeo y puede pasar cualquier cosa en cualquier momento pero hasta ahora la tendencia buen round la marca Ayala gancho de derecha el bonaerense queda por delante de Gess a mi me gustaría saber que pasa en la esquina de Gess en el descanso cuáles son las indicaciones Gess no trabajó el cuerpo Ayala si ahí con la derecha como se retira de la maniobra pero eso lo marcó desde el primer asalto cuando recurrió un clinch en el primer roce Gess demostró que no quería a la fricción Ayala tiene una derrota ya fue dicho contra Scaringi y un empate contra Leandro Fonseca que hoy también es un cotizado fondista por eso decimos que tuvo muy buena oposición desde su debut el Azteca Ayala se arrancó entrenando con Fabián Ramírez y hoy está con Rubén Ríos ahí falló la derecha quedaron trabadas las piernas buen gancho de Ayala y buena movilidad de piernas para evitar el contragolpe lucida maniobra en el final quinto round no, lo que si le pidió que te contragolpee Ayala pero si mucha calma mucha calma para hacer que viene perdiendo claro creo le falta un tirón de oreja exactamente en España se le dice a esto tarjeta blanqueada todos los asaltos para uno en este caso para el Azteca Ayala coincide la gente buen combate acerca a su celular a la aplicación y al código QR para fallar asalto por asalto esta primera pelea estelar ya se viene el venezolano Ramírez el noqueador del vigía contra el tucumano Paco Galovar y otro título regional justo en este caso de la AMB muy bueno atención que la primera vez que Hess está caminando para adelante o sea que está tratando de dominar el centro del ring si él preguntaba que asalto es quizás porque han planteado una pelea parejo en la primera mitad y un cambio ahí primer golpe a fondo al cuerpo de Ram que está trabajando ante la pasividad de Ayala que lo deja hacer buena mano se entusiasma la gente de Ram que mete una buena derecha arriba error de Ayala eh ahí vuelve el misionero cruza a la derecha por dos veces le protesta al árbitro Ram pero recibe otra izquierda por parte de Ayala genial cruza al cuerpo derecha en cross otra izquierda abajo domina el combate equiparó a Ayala de un plumazo lo bueno que había hecho Ram en el primer segmento del asalto ahí buen gancho de derecha del bonaerense muy bien 3 abrazos tranquilo se ha tranquilizado los dos nada de empujar los dos lo escuchamos a Guajardo para que no haya incorrecciones se ha vuelto áspera la pelea discutida gancho abajo de Ayala buena guardia espera la vea está muy fino Marcelo si Ram usando las piernas tocando de izquierda buen ram Ayala no se inmusta entre el jab del bonaerense y le vuelve a meter el cruzado de derecha el semblante de Ayala gancho de derecha se gana la imagen el Ram se mofa sobra y no tiene con que sobrar hasta ahora de acuerdo al desarrollo del combate la domina buen cross hurdo de Ayala la izquierda y la izquierda que vuelve del lado de Ram la izquierda la izquierda otra vez la derecha completamente que buena perca atención está más grande el áperca de derecha de Manuel lo hizo ver las esponillas de Buenos Aires hermoso a Ram que saca la lengua pero todavía está conmovido Ayala se toma con calma este momento lo va a buscar la derecha palo y palo allí campana sexto round grandísimo momento enorme momento de Ayala comenzó es la pelea que que yo me ilumbre o que yo imaginé un buen cross gran momento del azteca un buen aperto estamos en el sexto round de 10 fíjense el lápiz rigoroso de Silvana Carcetti dando dos puntos en el asalto número 5 buen combate indudablemente por ese uppercut que tuvo mareado a Ram que bien entrenado pudo capiar la situación además que Ayala insisto con esto se tomó con calma un momento de desborde un momento de quiebre cruza la guardia mete una derecha boleada el azteca filosísimo bueno misionero que ahora baja la guardia temerariamente se agranda lo espera a Ram que no sabe que hacer con la iniciativa se para de sudo se para de diestro lo confunde al invicto hace mucho firulete se queda en el caminar que buena mano que buena mano y el ataque ahora la izquierda de Ram 1-2 de Ram con la derecha del cuerpo cerrando la piebra el invicto buena derecha de Ayala excelente retrocede un tanto confundido de nuevo Ram genial buen surdazo abajo de Cristian Ayala domina combate está pasando otro buen momento la azteca manejando los tiempos de la pelea siendo superior incluso boxeando de zurdo y como contragolpeador excelente en todos los terrenos es superior ay 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 no le convenía a esa guardia surda metió el Ram la mano derecha pero aguantó bien y la seca palo y palo golpe y golpe buena guardia metió Ayala tuvo que volver a su guardia natural buena derecha en cruz de Ayala se va cerrando el ojo izquierdo excelente y le molesta a Guido Ram hay un corte pequeño pero molesto bien con la derecha ahora el invicto de Morando creo que a esta altura estamos en condiciones de decir que Ram tiene que abrazarse la cabeza como se dice en el bolseo en la jerga y salir para adelante ir a buscar queda otra no hay tiempo para boxear lindo atención que llegó a la derecha el invicto trabajó bien con esa maniobra pero de nuevo Ayala le roba la iniciativa un buen round lo aprieta contra el encordado lo empuja Ram y mete el hombro por eso Guajardo no es la primera vez que lo reta por esa maniobra ha ido Emanuel Ram excelente buen cross de derecha Ram devolvió con otro más imperfecto Ayala siempre devuelve buena perca de Ram quiere cerrar bien la vuelta la vuelta del invicto se acabó el sexto séptimo round el aspecto defensivo comenzó Ram bueno Gabilan el séptimo es el de la suerte un buen cross claro todos nos acordamos de los martes de boxeo en español quien se va quien se queda round 7 derecha de Ram buen golpe del invicto que tiene que poner toda la carne en el asador y lo está haciendo buen combate y ya empezó por las achuras y ya metió el chorizo y la morcilla y es Ram va llenando la parrilla de boxeo porque no le queda mucho resto buen cross muy bueno de Ram devolvió Ayala con la derecha al cuerpo muy bueno paso atrás ahí pelea en el casino la bolilla gira en derredor de la ruleta parejo hasta ahora las fichas ganadoras son de Ayala pero el invicto defiende esa condición con uñas y dientes y ahora le mete suciedad a su boxeo con hombro con cabeza habla el rincón de Ayala Rubén Ríos se lo reta Guajardo buena contra de Ayala con la derecha excelente genial todavía no metió la entraña Forte la dejamos para su cumple se lo impide Ayala porque siempre responde ahí está sí pero Ayala también cambió Ayala sabe o imagina intuye que está arriba en las tarjetas ampliamente y por eso empezamos a mover las piernas fíjese como le saca la posibilidad de Schramm de que logre meter ese ave maría sigue contragolpeando pero ahora del centro del rincón hacia atrás moviendo las piernas Ayala parado de zurdo toca de derecha toca de izquierda lejos de Schramm buena guardia que agrandado por sus primeros aciertos de la vuelta va a buscar y aparte sabe que el tren está a varias cuadras por delante si el equipo de Hess planificó un ataque de la mitad de la pelea hacia adelante no contempló que tenía que ganar algún asalto de los primeros aciertos fíjese como se cerró el ojo de Guido Schramm el ojo izquierdo mientras allá la toca tiene todas las circunstancias a su favor en la Azteca y se mueve con soltura no sé que concepto van a volcar los jueces con esta round pero ya se planteó otro duelo de estilos con un Schramm más apurado metió una buena derecha al cuerpo suelta bien suelta 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 gancho abajo de Guido Schramm izquierda arriba de Hess un veranito en la pelea para Hess vaya Ayala a la derecha bailotea el misionero extiende a la izquierda no lo deja acercar buena contra de derecha de Ayala campana se fue el séptimo octavo round conectando algunas manos este ha sido superior quien esta mas lúcido ahora comenzando el round numero 8 y yo creo que pasa por quien esta mas relajado hay que ver si se relaja a Ayala ese va a ser el problema si Ayala se relaja y siente que ya tiene la pelea adentro puede ser un problema para el Ram tiene necesidades buen combate necesita cortar distancia necesita algo drástico paro la pelea el arbitro porque va a llamar al médico ese ojo de Guido Schramm hinchado también asoma la sangre en sus fosas nasales vemos este plano bueno gran imagen nos entrega curbelo el médico trabajando da el visto bueno la pelea continúa le busco inmediatamente ese ojo con la derecha boleada a Ayala otra vez le metió el derechazo inteligente la azteca no lo dejó ni respirar cuando salió de la esquina neutral muy bueno y le mandó dos viandazos al ojo ahora es una azteca elegante suelta y pasa atrás pasa atrás y sigo lo espera bolea a la derecha a Ayala no llega fíjense la sangre de Ramos con problemas para respirar lo respalda su estado atlético claro porque además tiene que pensar en eso la derecha uno y uno llegaron ahí quedó en el camino la de Ramos toca a la izquierda derecha boleada a Ayala le desconcentró la visita del médico a Ramos porque cuando salió de esa visita empezó a caminar nuevamente para atrás le agregó además de los puntos una preocupación extra la nariz y el ojo pero dejó de ir a buscarlo no le encuentra la vuelta a Ramos el 100 había acertado bien en ataque pero ahora vuelve a dominar a Ayala claro en la media, en la larga muy bien tocando de izquierda mostrando ductilidad excelente es un chico de apenas 8 peleas profesionales con mucho que corregir pero con gran potencial de derechas midió, la pensó la desenfundó con que calidad la elaboró esa maniobra buena guardia la tiene bien estudiada ahí no le convino pararse de zurdo porque llegó bien el Ramos con la derecha un minuto le queda a los cabos un Ramos con incidencias con el limita del médico preocupación extra para Gess que ahí metió la derecha boleada también la izquierda por dos veces y otro derechazo más pero vuelve el Azteca Ayala con la izquierda primero con la derecha después tocó de zurda Gess lo domina y fallaron ahí los dos la domina derecha boleada Ramos eso con el uppercut no pudo derecha de Ramos izquierda cruzada se prendió al palo y palo ahora un buen Ramos uppercut de Guido Schram tiene sus momentos en la pelea el Invicto y ahora recibe el zurda de Ayala levanta la perca Schram 1-2 y el cross de izquierda de Schram otro 1-2 de Schram campana no penos Rau que tuvo Schram y no pudo revertir la situación y ahora se encuentra entre la espada y la pared ¿no? bueno los del campeonato de Villan últimos 6 minutos acortó distancias para nosotros Guido Schram un buen boleado estamos en el noveno asalto de Ayala amagando es Ram concretando con Guido al cuerpo mientras que Ayala replicaba con la izquierda a la cabeza quedó en el camino el duelo de allá para los dos buena derecha de Ayala se tropezó con él de Schram se le queja al árbitro pero vuelve a llegar a Ayala con el ganso y otra derecha más a la cabeza aprobó esa figura Guido Schram está dulce Marcelo baja mucho la zurda el Invicto esa es la ventana esa es la ventana que lo complicó Schram desde que arrancó el combate fue el primer gol parejo Schram tocando con la izquierda pero ya sin profundizar los ataques con buena mano y en ese primer golpe de Inmediato encontró el tiempo y la distancia me parece que Schram entendió que está en el casino y que le queda una sola ficha y parece que esa ficha es el knockout genial igual la va a jugar obviamente no se la va a dejar en el bolsillo domina el combate toca de izquierda Ayala dos veces cross de derecha de Ayala claro el vuelo de boxeadores también se traslada a nivel promocional Silvana Martín porque Ayala pertenece al equipo de Argentina Boxing Promotions de Margossian y Schram a Samson Boxing y Tello Boxing eso es algo que permite esta fecha claro fecha FAP concebida para que se escuchen fúgiles de distintos promotores cuando llega Schram con la derecha otra vez con el número 2 vuelve a la pelea el invicto que cruzó bien la izquierda atención que le dolió esa mano a Ayala y también la derecha volcada devuelve a Ayala el derechazo gancho de izquierda el mejor golpe de Gess no lo hizo retroceder a Ayala si meneó la cabeza mordió el bucal y replicó lo domina eso también frustra a un boxeador creo que Ayala tiene una de esas noches en que que puede chocar un tren de frente y no te y no te tira bueno que buen gancho zurdo de Ayala y la derecha combinando un buen round le esta saliendo todo a Ayala pero no es que le salga porque si sino trabajó por lo sin duda y además es una planificación perfecta ahí tocó Schram con la derecha quiso repetirla se va el anteúltimo salto buen cross de derecha del misionero también el gancho de izquierda pasa de largo la azteca y se acabó el noveno décimo round si no la la como hizo nada mandar para adelante al rival boxeador a que vaya con todo un buen round un buen round este es el último round recién en Panamá Clara le ganó por puntos en fallo dividido a la local Natalie Delgado en una eliminatoria AMB de peso mosca buen combate a ver a ver ahora si tiene que meter todo a la parrilla y dos ram buscar el famoso ave maría tirar la mano rezar y que el otro se caiga pero está inspirado Ayala hasta defensivamente le salen todas las cosas más allá de que el nivel de competencia de GES lo ha obligado a sacar lo mejor de si Ayala y a estar atento hasta el final buena izquierda de Schram derecha arriba de Schram parejo atención que lo movió Ayala pero se planta la azteca parejo busca el cuerpo toca arriba con la derecha no 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 que golpazo de Schram o todavía tiene una más cuando falta 1'39 para que termine la pelea Ayala con la derecha en gancho aprobado la condición física de Ayala también pero que año decíamos que dudamos porque nunca peleó a distancia larga y aquí está bajándose con un hombre con experiencia internacional en gimnasios y en escenarios y llegó con la derecha Ayala y llegó con el cross de izquierda Ayala replica Schram con la zurda ráfaga de golpes del invicto sin profundidad Ayala trabaja con más fortaleza con los pies bien plantados en la lona y el corazón más grande que su cuerpo gancho al cuerpo y Ayala vaya la zurda lo molesta el ojo sin necesidad es su sangre la que lo hace ir hacia adelante y no quedarse con el mal gusto de Boca de tener un último rom perdido para ponerle la rúbrica para ponerle la rúbrica a su actuación ahí tocó de izquierda al cuerpo lo domina resurgo otra vez el Azteca lo busca Ram bailoteo Dayala cross de derecha Dayala aprieta Ram presiona Ram lo va a buscar la gente se entusiasma con el palo y palo llegaron los dos buena derecha de Ram izquierda al cuerpo Dayala cambio de golpe sobre el final de la pelea y si era la pelea que se robaba Joe y ahí están metiéndole con todo hasta el final últimos 10 segundos a quien le queda la última bola a quien le queda la última bola se da Ram se la yala derecha la yala suda Ram campana, campana, campana final amigas y amigos de boxeo de primera han boxeado 10 asaltos guidos Manuel de Ram Cristian Javier Ayala y de esta manera repasamos lo mejor del combate comenzando con la primera vuelta y ese ápercal de mano derecha que marcaba el tiempo la distancia el momento otra vez del centro del ring hacia adelante hasta el quinto round cediendole el terreno la iniciativa y respondiendo después eligiendo los golpes sellando con ese ápercal hermoso por adentro como lo relataba Marcelo y aquí cambiaba la historia veíamos a otro boxeador pero a mi juicio seguía dominando él eligió pelear de esa forma él entendió que Trump iba a intentar cambiar el destino de sus habilidades y le empezó a ceder el centro del cuadril y allí también con más espacio con más amplitud para decir qué maniobras utilizar gobernó completamente la pelea Martín la verdad que fue una pelea yo me la esperaba dijimos que iba a ser se podía hacer la mejor pelea de la noche lo de Ayala es tremendo este 20-22 de Ayala como arrancó por favor por favor aplauden la velada welter tiene decisión en las tarjetas y es decisión unánime tarjeta del juez Jesuán Leticia 97 93 tarjeta del juez Javier Geido 96 94 tarjeta del señor Jorge Gorini 97 93 para el ahora nuevo campeón latino de la organización mundial de boxeo de posadas Misiones el residente en polvorines Cristian el Azteca Ayala el Azteca Cristian Ayala es el nuevo campeón latino de la organización mundial de boxeo en el peso welter se mandó un peleón y se quedó con esa faja otra más para su colección que empezó en enero tras noquear al elegante andino hoy en una guerra de ring justa victoria para el peleador de posadas Misiones una pelea fantástica para la Azteca saludaba recién a su familia la emoción todo el equipo sentía que se iba a llevar la victoria porque realizó realmente una presentación memorable para una fecha importante entendiendo que quizás no llegaba como el gran protagonista de la pelea y se robó todas las miradas la foto a pasar por caja Cristian Ayala se lleva ese preciado premio la faja vuelta latina de la organización mundial de boxeo y seguramente un lugar destacado en el escalafón de esa entidad que se llevó hasta la parte la aleja de la parte una ap appreciate de que se pueda que se mueve